Muy buenas gente de youtube, empezamos con esta tercera parte de off Está grabando cierto Ok, se supone que si, como sea Y pues eso, la parte anterior hubo un pequeñisimo bug Y creo que se borró más de la mitad del video Eran 40 minutos y según yo se salvaron como 6 Como sea les voy a dar un resumen de lo que sucedió No he visto mi video así que no sé muy bien que es todo lo que perdí En el video anterior estuve enojada más bien todo el final del video ¿Por qué? Porque no encontraba como continuar Hasta que al final conseguí todos los tickets Que era el ticket, creo que los tengo aquí ¿Dónde veo mis objetos? Objetos Conseguí todos estos orbes El orbre Libra, Scorpio, Capricornio, Géminis y Virgo Maté muchos, pero muchos bichos que me soltaron estos ítems Y conocimos a... O sea, no, espérale ¿Qué más vimos? No sé si se alcanzó a ver en el video la historia de que en este mundo Las vacas dan metal Que el metal funciona para hacer el piso Que también es exportado a otras zonas Y que básicamente la gente de este lugar se dedica a eso, a criar vacas ¿Qué más? Creo que también apareció Damien, creo Sí, Damien Quien se enojó mucho con un trabajador porque me dejó entrar a matar los fantasmas Y como sea, pues Damien se fue a supuestamente una ciudad llamada Alma La cual todavía no tenemos desbloqueada Y ahí fue cuando me mandaron al subterráneo Tuve que ir por todos los pasillos hasta encontrar la salida Y encontramos a Sakari Que es el vendedor, algo sarcástico, algo gracioso Y Sakari lo que me dijo fue que a él no le gusta hostigar al jugador con mucho texto Así que me hizo leer muy poco y me empezó a vender cosas ¿Ves? Comprar, vender, irse Podemos comprarle a Sakari cuando queramos Y ahora tenemos que continuar ¿Cómo? ¿De dónde ha salido? De las minas de humo ¿Pero cómo que? ¿Pero es imposible? No funciona ni una lámpara Y tú no puedes La fe guía mis pasos Fe 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 Mi misión es purificar las minas Pero parece que aquí los fantasmas son particularmente numerosos Y sí que eran numerosos Si hubieran visto Todo el tiempo Todo el resto del video que se perdió Era puro combate Solo combate Solo combate y solo combate Peleé por lo menos con 50 No, más de 50 Yo creo que con Por lo menos 200 fantasmas Ay, pero como sea Ya Pero parece que Sí, 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 ya lo leí ¿Los espectros? ¿Dónde estoy? Ya, ya, aquí continuamos la historia Estas son las administraciones de plástico de Sachihata La parte norte de la zona 1 Ah, sí, también creo que hablaron de los cuatro elementos Y que el metal era uno de los elementos más importantes Y pues este segundo elemento importante Que es el plástico Creo Nuestro trabajo consiste en llenar formularios Luego los envolvemos con cordel Y los mandamos a servicio de mensajería Espero se esté grabando bien Ahí mandan los paquetes Y a cambio recibimos parcelas llenas de plástico Hay muchos plásticos líquidos que forman lagos y océanos También hay plástico sólido usado para hacer objetos Por si acaso, si no lo sabían Los ríos de este juego están hechos de plástico Como el primero de cuatro elementos Es un elemento importante Porque sin plástico El mundo no tendría límites La gente caminaría y caminaría sin parar jamás Pepe, pero ¿Cases espectros? ¿De verdad? Sí, sí, estoy purificando la zona Los espectros, yo sé de dónde vienen Todos vienen del servicio postal El servicio postal Desde allí mandan los formularios empaquetados El problema es que Nadie puede recordar en qué plan está Ay, coger el ascensor Sí, 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 este debe ser Mira, hay 99,999 pisos Y tenemos que encontrar el servicio postal Les voy a mostrar un secretito de este juego Ya estamos en el sótano Se supone Y necesitamos ir con el gato Así que el gato está en el tejado Y él nos va a dar una pista importante De cómo avanzar en este juego Aunque no todo el mundo va a quedar conforme Con lo que dice este gato Porque he escuchado muchos jugadores de este juego Que han dicho que el gato no ayuda Pero siendo sincera El gato ayuda demasiado El gato te da pistas Pero no te dice la respuesta en la cara Ya como sea Vaya, tú otra vez Definitivamente estás en todas partes Cualquiera creería que me estás siguiendo Sin embargo Tus pasos no te han engañado Porque estás en un lugar Al que sin duda Le valdrían unos golpes Sagrados De tu bate Tal vez ya sabías esto Pero parece que las plantas Que albergan al servicio postal Están invadidas por ectoplasma Probablemente sería sabio Encontrar la planta Con las criaturas intangibles A toda prisa Para volatizarlas Pero podría ser Que esta tarea Sea demasiado difícil Para tú estrechamente En ese caso Tal vez te pueda aconsejar Apreciaría algo de ayuda Sí Necesito esta ayuda Porque yo no me acuerdo Cómo hacer este código Así que necesito la ayuda Abre ampliamente las orejas Y escucha Ya que no lo repetiré Ni siquiera con las más poéticas súplicas En una de las cuatro habitaciones De la planta baja Todos los empleados Parecen estar entrenados Para un set de instrucciones particular Adicionalmente Si hiciese falta Hacer una decisión Preferiría las minúsculas Sobre las mayúsculas Eso es todo Entonces El veredicto final Se pronunciará pronto Númerosos empleados Necesitan de tu musculosa muñeca Y esa es la pista Y esa es la pista del gato No interesa mucho saber lo que estos dicen Pero me interesa este tipo que está aquí Hacia la pared ¿Por qué razón? Porque este es un easter egg del juego Y no sé si muchos lo sabrán Pero lo vamos a ver en este momento Psst, ven Tengo cosas interesantes que contar Y te las puedo decir El creador de este juego es belga ¿Es belga? Yo pensé que era francés Oh Dios mío He estado mal todo este tiempo Sacarino es que tengo un bigote poco elegante Es una máscara muy fea Sí, es una máscara Para el que no lo sabía Yo no formaba parte del juego original Sí, el que tradujo este juego Puso esto como easter egg Para que la gente supiera datos freaks del juego La traductora española es una listilla Que apenas sabe usar el RPG Maker Sí Y me sorprende que lo haya podido traducir perfectamente Déjame en paz Ya puedes decir que lo has visto La tontería que mencionaba en el LEM Sí, hay un archivo LEM Que es bastante importante Porque ese también da pistas Para seguir el juego Pero eso Como sea Ahora vamos a ir al piso 1 Que como les digo Ese es el piso que necesitamos Para el código Coger el ascensor Que es la 0001 Ya, planta baja Recepción Ya, todos están en cubículos aquí Dato curioso Aquí podemos salir Y creo que por acá está el tren Sí Oli El oficial de la reina tiene una oficina aquí Pero su verdadera casa está en alma Estamos en Sachi Hata Ya Y ahora nos vamos por aquí Ya El gato Mira, según yo Yo revisé todas estas salas Y me di cuenta de algo Con el gato Todos los tipos de esta sala Aparecen Formulario 2584 Sello 10258 Formulario 2584 Sello 10258 Todos repetían el mismo número En las minúsculas Porque, mira Formulario La primera F está en mayúscula Sello Sello La S Está en minúscula Y el gato dijo que Prefería las minúsculas Y dato curioso Que todos En la palabra Sello Dicen el mismo número Si se dan cuenta Entonces yo dije Definitivamente Tiene que ser este número Y si se dan cuenta Parece que los otros cubículos No dicen el mismo número Por ejemplo Este dice 434 Este dice 2584 Este dice Si Ven Ninguno dice El mismo número Pero esto si 10258 Entonces vamos a ir a ese 10258 10258 No hay nadie Yo no diría eso Bateador Soy el bateador ¿Dónde están los fantasmas? Tengo Tengo Mucho miedo Ayúdame Y ahora empezamos a matar A los Hombres decapitados Con chorros de sangre Por todos lados Pero como ya les dije Había matado tantos Que ya subí de nivel Muchas veces Así que Creo que no será Problema Estos fantasmas Tal vez Tal vez Su traje Ha tomado el control De su cerebro Qué raro Sí, sí Opino lo mismo Que tu bateador Aquí no hay nada Así que vamos Por las escaleras Planta 10258 Daría 122 Servicio postal Estas notas Debería tener un lápiz A mano ¿Por qué? ¿Por qué? Estos son los códigos Importantes del juego Y perdí mi hoja Y perdí mi hoja Y perdí mi hoja con los códigos Así que me ¿Dónde tengo papel? Necesito una hoja ¿Qué eres tú? Esto es un examen En papel Oh Dios mío Encontré un examen Que tiene un 7 Sí, sí 7 es la nota máxima En mi país Como sea Me da igual Voy a robarme Una hoja De la impresora Y voy A anotar Los códigos Ya Le damos el papel Hay algo raro Escrito en este formulario Primera versión Están 6 metros Por debajo Envueltos en metal Caliente Y plástico Líquido Ya Como verán Él menciona El número 6 Entonces El primer código Sería 6 Y tú eres Segunda versión Son 8 Anoto 8 Son 8 Y tienen largas barbas Ellos ven lo que está sucediendo Viendo desde sus altas Esferas plateadas Ay Ay Fantasmas No recuerdo muy bien Para qué tenía que ir Por este lado Pero creo que también Había un código aquí No estoy segura Sí, sí, sí Sí Como rayos pasaba Así por aquí Sí Servicio postal Ah, sí Aquí hay un cofre Ahora de la justicia No sé muy bien Lo que hace Podría Revisarlo Objetos ¿Qué hace la obra de la justicia? Oh, Dios mío No sale No sé qué rayos Agarré Bueno Pero supongo Que era importante Ahora bajamos las escaleras Sí Vamos por aquí Tenemos que leer Todos los papeles Espero que este sea el 3 No, este es el 4 Ok Son 4 En el 4 son 4 Cada uno Atribuido en el elemento Bueno, pero Como sea La traductora Ya vimos Que no sabía nada De RPG Maker Así que Da igual Disfruta con sus respectivos cristales Fantasmita Pepperstick Lo reitero Esta canción se llama Pepperstick Y deberían buscarla Es hermosa Aquí está Tercera versión Un Solo gran Insecto Cuellas Mandíbulas Escupen sangre Anotamos No me acuerdo De qué escalera vine Segunda versión Ah, creo que Estoy retrocediendo Sí, 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 sí Y parece que Por allá ya fui Así que Supongo que Tengo que ir aquí Tercera versión Solo gran Sí, sí, sí Esto ya lo leí Así que Es por acá Quinta versión Sí, un Dos Tres Un, dos Tres Cuatro Quinto Quinta versión Cinco Cinco Como los dedos De una mano Sus pulmones Producen humo primordial Supongo que Tengo que subir Por aquí ¿Y aquí ¿Y aquí qué hay? Cuarta versión Son cuatro Sí Y aquí está El piso Final Papel Última versión Hay dos En una zona Secreta Dos Estos no son Datos Frick Sino que Tenías que anotar El número Que te daban En cada papel El acceso A este sensor Secreto Está prohibido He dicho Secreto Tengo que pasar De verdad Creo que es Imposible A no ser que Tengas el código Sí Como les dije Seis Ocho Uno Cuatro Cinco Dos Seis Ocho Uno Cuatro Cinco Dos El código Es exactamente Correcto ¿Cómo? Tú no debes pasar Que No quiero morir Y moriste Estoy Yéndome A Alma Estará Bien Ay Qué hermoso Planta Desconexida Oficina Del director Los puntos De salud Y competencia Se ha sido Completamente Restaurado Guardar Juego Idiotas Miserables Iros Al cuerno Este es Damien Por si No lo sabían Porque parece Que en el video Pasado No alcanzó A salir Por el Maldito Bug Como sea Están Esta es Mi zona No tenéis Derecho A estar Aquí Fuera De mi vista Fantasmas De Y como les digo Yo soy Una buena Niña Y no voy A decir Esas Palabras Tú Eres tú Tú eres La fuente No sé leer Eres tú Tú eres La fuente De todos Mis problemas El señor Octoplásmico Que ha estado Observando A mi Amada zona ¿Qué quieres? ¿Por qué has Decidido Un dolor Porque has Decidido Ser un dolor De molas He dedicado Toda mi vida A este sitio No tienes Derecho A arruinarlo Con tus Malditos Fantasmas Largo Estás Equivocado No soy Un fantasma Soy Un purificador He venido Para purgar El mundo De estos Ectoplásmicos ¿Cómo te atreves A responder? ¿Y cómo te atreves A imaginar Que aguantaría Esta Pip Escúchame bien Voy a ponerlo Simple Solo Sal Sal De aquí Y llévate Tus jodidos Espectros Contigo Te mataré Espero que eso Sea lo suficiente Claro Para ti Si te veo Otra vez Estás Muerto Ahora También puede Llevarte Arma Guardar Ay Damien Siempre Tan Feliz Planta Planta Baja Era Damien Sí Espera Página siguiente Sí Aquí está Alma Yo ya me estaba Preocupando Dejemos el papel Con el código A un lado Para poder jugar Tranquilamente Me acomodo Y listo No 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 Aparte Vuelve Hoja De los códigos Tengo que anotar Esto O Mejor busco el cuaderno Es que Mira Por si no lo saben Aquí hay tres páginas ¿Ok? Mirar Más de cerca Sí Ya Arriba Abajo Observar Izquierda Derecha Anterior Siguiente Imagen Tres Alí Ya Me da igual Todo Ya Esto Esto Tenías que Memorizarte Las tres hojas Pero de memoria De Maldita Y jodida Memoria Porque Si no te las Sabes de memoria No puedes pasar A la siguiente fase Y Y yo No tengo El maldito cuaderno Con el código Lo voy a buscar Me da igual Dejar el gameplay Botado Por buscar Ese cuaderno Ajá Aquí está Ya Les voy a dar Las pistas En cuanto Encuentre Aquí Donde había anotado Los códigos Pero esta parte En serio En serio La odié La odié ¿Por qué? Porque estuve Mucho tiempo Tratando De Descubrir Ya Aquí Te dan Varios Cositos Te van a preguntar Cosas De esta 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 era Salvador Te dice De donde era El Salvador Y es Salvador De Horta Salvador De Horta No sé si la alcanzan A ver Esta es la línea De ahí abajo Que otra Pregunta Había No te saltes Página Aquí Te preguntas ¿Cuántos Treces Tiene Junio? Y aquí Si te das cuenta Tiene muchos Tres Yo pensé Que la respuesta Era uno Porque obviamente Hay un trece En el junio Pero aquí Te marcan Muchos números Tres Y contándolos Sumaban Veintidós Te marcan La palabra Roces Porque una De las respuestas Es roces Te la marcan Así súper bien Porque parece Que nadie La había descubierto Así que ya Como sea Aquí ¿Qué era De aquí? Jonás 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 Sí Jonás Es una De la respuesta Aquí donde dice Sixiem O sea También es una Respuesta Y Sería Creo que no hay más Esto En serio Lo odié Lo odié Pero mucho ¿Por qué? Porque este tipo Te va a joder la existencia No tengo el derecho De dejar pasar a nadie No sé Que respondan Algunas preguntas Responder El segundo Vino de Jerusalén Y El tercero Los de Horta ¿Ven? Las respuestas Salen en el papel En el papel Malditos tres papeles Salvador de Horta La Santísima Trinidad La Sanity Si no entiendo ese idioma Está formada por Rose Está aquí traducido Pero era Rosas, azafrán y vientos Y es Roses Notre Dame Apareció por primera vez en el Sixiem ¿Cuántos tres ¿Cuántos tres hay en junio? Junio Y eran 22 Cyril, Kevin y Jonas ¿Era Jonas? ¿Cierto? Voy a revisar Si era Jonas Todas tus respuestas Todas tus respuestas Son correctas Pero, pero, pero Hay una pregunta más Si pones el mes de marzo Mars Boca abajo ¿Qué número de dos dígitos Ves? Ay, Dios mío Esta parte no me acuerdo Tenía que verlo En serio No me acuerdo Marzo Dieciocho Dieciocho Tengo anotado aquí A no ser que sea Ochenta y uno Pero yo vi el dieciocho Ay, no Marzo tenía dieciocho Así que parece que era el ochenta y uno Por favor Que esté bien No, no es ese Me da igual Todo el odio Era dieciocho Lo había anotado bien Seguro que no es ochenta y uno Ni dieciocho Pues vamos Marzo Ay, no Marzo está en el número dieciocho Pero creo que había Sí Lo sabía Hay un siete Es ochenta y siete Ay, ochenta y siete Ochenta y siete Correcto, correcto Y me ataca Ay Menos mal que anoté las respuestas Porque si no hubiera estado todo este tiempo Alargando el gameplay Y espero que esta vez no se me bugue el video Porque En serio Es triste perder un video Sí, camaleones del mal Camaleones Camaleones Morir A ver, sabios purificados, 860 puntos, 70 créditos, ticket de la suerte, ojo recibido Recibimos un ojo, oye Mis uñas están muy sucias Sí, sí, sí Ríos de sangre Estoy aquí para ver a Dedan ¿Dedan? Sí, 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 claro Otra vez con la historia de los plásticos y no sé qué Estas fuentes de carne y alma Estas en las fuentes de carne y alma El centro de la primera zona ¿Eso quiere decir que voy a la mitad? Aquí la carne corre libremente llenando continuamente estas inmensas piscinas de metal que ves Nuestro trabajo consiste en meter esta carne en botellas antes de que las fuentes se desborden La carne se manda a todas las otras zonas inmediatamente, desde la zona zona hacia adelante Como el primero de cuatro elementos es un elemento importante Ahí está el otro elemento que era metal, plástico y sangre ¿Por qué sin carne? O sea, metal, plástico y carne Porque sin carne la gente no tendría nada para comer Morirían de hambre uno tras otro El señor Dedan tiene una oficina en el centro de las fuentes Pero nadie lo ha encontrado jamás Hablando generalmente, el señor Dedan solo parece aparecer cuando le hace falta Bueno, sí De todas maneras, ¿quién eres? He venido a liberar al mundo de la malicia Oh, de verdad, entonces, ¿puedes liberarme? Me duele hacerle la voz a estos tipos Al igual que los mogecos, porque los mogecos creo que les hice la misma voz Tal vez todo mejore ahora ¡Sacari! Hola, Ani1995 Ay, no, no le había puesto esta voz a Zacari Y mejor le devuelvo la voz que le había puesto Aunque se haya borrado el video, pero me he devuelto Hola, Ani1995 En buena forma, tal vez te sobran algunos créditos Pues sí Tengo 25 Carnemoloch ¿Qué hacía la Carnemoloch? No me acuerdo qué hacía, pero... Compremos Los ojos Ay, no, ahí está Cura el veneno, ahí está Analiza las características del enemigo Equipamiento ofensivo del... Bate Harold Creo que no tenía un Bate Harold Esto es equipamiento para el Adon Símbolo persistente de equipamiento para el Adon Ahora la justicia de equipamiento ofensivo del Adon Tiene con Nicolás Esto es para el Bateador Creo que ya tenía, como sea De las otras cosas Equipamiento defensivo para el Adon Sí, me da igual todo Ya Y ahora vamos a equiparnos Al Bateador Sí, sabía, ya tenía Bate Harold Ya tenía Hora de la Justicia Ya tenía Túnica Nicolás Porque a mí se me ocurre poner todo Equipar al... Del Adon me da igual si tengo... Si tengo más cosas de lo habitual Total El Adon Creo que me van a dar más después Entonces Ay, como sea Guardar Y bueno chicos Creo que hasta aquí llega el gameplay Espero les haya gustado Y nos veremos en la siguiente edición de Off Ay, me duele la garganta por esos malditos bichos Como sea Espero les siga gustando Algún día volveré con la siguiente edición Y... Adiós Como pinches coños rayos se apaga esto